ComprasDim presenta la pulsera de salud M3. Viene con este nuevo sistema de carga. Lo colocamos en el USB y una vez que está cargado, lo colocamos en la pulsera. Presionamos y está lista para el uso. Luego prendemos y vamos escogiendo. Tiene cada una de las funciones de esta manera. Tiene muchísimas funciones para controlar la salud. Entre otras, podómetro, tiene el control de ritmo cardíaco, tiene para medir los pasos diarios y muchísimas funciones más. Viene en color negro. Buen día.